Durísima acusación contra el gobierno. La presidente del Tribunal de Cuentas, Nora Milone, rompió el silencio. Es acusada por el gobierno de complicidad y connivencia con los delitos que perpetró, según la justicia, Milagro Sala. Con ese argumento, el gobernador Gerardo Morales se muestra convencido de querer removerla de su cargo. Esta mañana, la acusada acertó y salió a decir lo suyo. ¿Qué cree que hay detrás de esto? Quedarse con el control. Quedarse con el control. Coptar el Tribunal de Cuentas. Eso es lo que yo pienso. Y yo no estoy en la cabezada del gobernador. Yo no quiero pensar. Acá puede haber una ignorancia de lo que es el tribunal. Espero que no. Es un político de hace muchos años. Tampoco creo que esté mal informado. Quizás le han dicho mal las cosas. Espero. Yo quiero creer eso. No quiero creer que el gobernador quiere el autocontrol. ¿Va a hacer una contradenuncia a la denunciante, en este caso? Y no la conocemos la denunciante, chicos. Pero en el fuero civil... Sabemos que la abogada, no, no. Hasta la han ratificado entre gallo y medianoche. La verdad, la tienen escondida. Y la tienen escondida por algo muy simple. Nosotros la citamos como testigo. Nos dijeron que no. Lo que no corresponde. Porque al no ser parte del procedimiento, ya puede ser testigo. Lo que pasa es que es una señorita que, evidentemente, si la traemos como testigo, no puede explicar lo que ella ha firmado. La estrategia del gobierno es débil. Desde las formas elegidas para hacer la acusación, hasta el contenido. A esta altura, nadie cree la teoría de la ciudadana valiente, que se presentó de manera espontánea a impulsar un juicio político contra alguien que incomoda al gobierno. ¿Cuántos ciudadanos harían semejante cosa por motus propio? Pero además, el contenido también está discutido. Los acusados presentaron pruebas y aseguran haber controlado todo cuando la ley se los exigía. Lo primero que quiero poner de manifiesto es la situación por la que tuvo que atravesar la prensa, que ha sido literalmente excluida por el pseudo presidente de la comisión investigadora, a sabiendas de que esto es una audiencia pública, publicidad que está establecida por la constitución de la provincia, que hizo sancionar a su padre. Obviamente, ni eso reconoce este señor. Ni siquiera la publicidad de las audiencias. Y si no lo reconoce, es porque no puede poner la cara porque no tiene las manos limpias. No, no estoy cuestionando. Estoy diciendo que están cometiendo ilícitos delitos. Y se lo dijo la doctora Milone Junco en la cara. Y se los enumeró uno por uno. Falsificaron un instrumento público. Están desarticulando los controles del Estado para permitirle al gobernador que maneje a su gusto y paladar 62 mil millones de pesos del presupuesto. Bueno, todas estas cosas juntas. Acá, en el 2017, que tendrían que estar los organismos centralizados de la administración, bueno, están los dos vocales que son adeptos amorales en este momento, y no tenemos cargo definitivo cuando ya tendrían que existir cargo definitivo. ¿Usted hace referencia a Brajicha Burgos? Sí, señora, hago referencia a Brajicha Burgos. Al oficialismo, poco le importa. Cuenta con una mayoría de votos hasta el 10 de diciembre. Y se muestra dispuesto a usarla. Así, va por todo. Quieren quedarse con el control, reitera la acusada. Sus dichos son sugestivos. Dentro de solo cinco meses, el gobierno deberá rendir cuentas de muchísimo dinero. Creo que es bueno que podamos escuchar a las personas que han sido denunciadas. Creo que es bueno que ellos puedan exponer todos sus argumentos. No, no, me voy muy conforme con lo que he escuchado todos los casos. ¿Y por qué es que la prensa se quede? La comisión resolvió eso, justamente por respeto a la persona que venía a declarar. ¿Esa estaba de acuerdo? Es más, ella pidió que nos quedemos. Yo desconozco eso. Eso nosotros lo hemos hecho, digamos, fue una decisión de la comisión. ¿No tenían consultas para realizarle porque dijo que se quedaron callados frente a su alocución? No, 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 no. Nosotros lo que, digamos, ella se refirió a lo que ella consideró y nosotros entendemos que con eso era suficiente para la investigación que estamos haciendo. Entre otros programas, será evaluado el famoso plan Jujuy Asiste y Reactiva, explotado por el gobierno antes de la campaña electoral. ¿Puede explicar cómo se utilizaron al menos 2.800 millones de pesos? Él ahora tiene que hacer un dictamen. Yo, disculpen la expresión, no sé de qué se va a dibujar para hacer un dictamen donde se me imputa un incumplimiento de deberes que no tengo porque yo no intervengo en las cuentas. Entonces, ¿cómo voy a incumplir una función que no tengo? Es imposible. Se le imputa un incumplimiento de deberes a dos vocales del tribunal que han formulado en el momento oportuno observaciones superiores al monto de la denuncia. Entonces, no tienen por dónde salir. Y además, todas las irregularidades que hay en el proceso. Quedarse con el control. Quedarse con el control. Cooptar el tribunal de cuentas.